se están implementando en las trochas que comunican de forma ilegal a Cúcuta y Villa del Rosario con el estado Táchira, por donde estarían ingresando grandes cantidades de pólvora. Samir Castillo, buenas tardes, ya se han registrado incautaciones. Muy buenas tardes, ya está listo el decreto que año a año entra en vigencia en donde la alcaldía de Cúcuta prohíbe la venta de pólvora en la zona céntrica, pero la policía creó un grupo especial que va a hacer operativos constantes, sobre todo en la línea limítrofe, para frenarle el paso del contrabando de pólvora procedente de Venezuela. En el marco del plan Navidad Segura, la alcaldía de Cúcuta informó que el decreto 0755, que aún no ha sido derogado, prohíbe el uso, la venta y transporte de pólvora, estrategia que fortalecerá el accionar de la autoridad en la aplicación del código de policía. Totalmente prohibido la venta y el uso de la pólvora en la ciudad de Cúcuta. Esto, el mismo decreto de los años inmediatamente anterior, así lo ratifican, está totalmente prohibido. Ese decreto no ha sido derogado y ese decreto se mantiene. El comandante de la Policía Metropolitana anunció la creación de un grupo especial que frenará el paso de contrabando de pólvora por las trochas. Las cobras, los goes, los grupos que tenemos en las trochas, los grupos en los puentes, debemos estar atentos por el fin de garantizarle esto a toda la comunidad cucuteña. Los municipios metropolitanos también se han articulado el plan Navidad Segura para garantizar que niños y niñas pasen fiestas decembrinas en casa y no en el pabellón de quemados con pólvora. El código de policía va a ser muy fuerte frente a este tema. La persona que sea sorprendida comercializando pólvora será multada con dos salarios mínimos legales vigentes y a la que sea sorprendida comprando un salario mínimo legal vigente. Compañero, me despido desde la ciudad de Cúcuta. Ustedes continúen con más información desde estudio. Muy buenas tardes.